El último lugar del recorrido es la Feria de Alimentos, donde las personas que trabajan la tierra ofrecen sus productos frescos. Y a precios justos, ¿no? ¡Sí! Además, cuantas más familias consuman alimentos cultivados localmente, más trabajo para todos. ¡Nina! ¡Te estábamos esperando! Ya pensábamos que nos habías dejado plantados. Es que no sé qué hacer con tantas semillas. La respuesta es simple. ¡Más huertas! ¿Podemos hacer una en la plaza? ¡Sí, sí, sí! ¡Y en la escuela! ¡Claro! Así todos van a poder disfrutar de estos alimentos tan ricos y saludables. Y lo mejor es que me tienen a mí para lograrlo. ¡Papá! 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 ¡Gracias!